Gracias. 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 Y el ritmo de la balibona, los perros de la vida se los han usado, pero tú soñó. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Y el ritmo de la balibona, los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Y el ritmo de la balibona, los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Y el ritmo de la vida se los detenió. Y el ritmo de la balibona, los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Que los perros cumplieron de tu vida, y el ritmo de la vida se los detenió. Y el ritmo de la vida se los detenió. Bueno, quiero invitar, bueno, primero decir que le voy a dar la dedica a Javi. Javi que es guitarrista, que es de sonido, además ha sido vecino, sigue siendo vecino, que la fue un santa dentro de la vida. Y Rafa es con mucho cariño. Y bueno, quiero invitar a mi camaroncillo chico, que está por ahí, que está el chico que no se ve, para que se suba aquí, que va a cantar unos cuidancitos también. Rafa, 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 que yo me tengo camaroncillo chico. Ahora tenemos el sitio, ¿no? Ahora tenemos el sitio, ¿no? Porque... Si el médico no ha recitado por la receta, voy a no hacer nada. No se limita, no se limita. Que va a cantar unos cuidancitos, ¿no? Sí. Venga, duchan el flamengo de nuevo, y damos ya. Bueno, será que así es... Lo que ha dicho Mercedes de Javi, Javi ha sido un guitarrista que ha llevado diez todavía, ha estado muchos años fuera, y me ha dado una alegría cuando lo he visto en la puerta, dije, Rafa, es que lo he visto en el periodo digital, y tenía unas clases particulares, y dije, me voy a ver a Rafa y me he dado una alegría de ver el dos, porque hace muchos años hemos coincidido, le hemos trabajado juntos. Hemos estado... Somos de la época de Vicente, Paco Serrano, Anos Silveria, la quinta nuestra, aunque ha estado siempre más jovencito, y de la barba para hacerse más mayor. A ver. Y nos ha dado una alegría, ya se ha quedado aquí, gracias a Dios, en Córdoba. Ha dejado de... Ha estado por medio mundo también, por ahí fuera. Y, en fin... Yo me he dado una alegría como... A Mercedes, ¿sabéis? Y ya nos veremos a ver si Dios quiere, y esto va a ser también dedicado a ti, ya que lleva el tiempo sin estar por aquí. Entonces, vamos a ver dónde iba. Gracias.